Bueno, en torno a la conmemoración del Día del Ingeniero Nacional Internacional del Ingeniero en Alimentos, el objetivo era tratar temas que son relevantes para el país y para la profesión e invitar también a la comunidad para que conozcan nuestra carrera, nuestro departamento, también la idea de hacerla en este campus, específicamente porque acá tenemos todas nuestras dependencias e instalaciones y la idea es esa, que ellos conozcan el Departamento de Ingeniería en Alimentos y la Escuela de Ingeniería en Alimentos que tiene la Universidad del Bio Bio. Además, nosotros dentro de nuestra línea de investigación, a través de los proyectos financiados por diferentes fuentes nacionales e internacionales, ha colaborado en el desarrollo de investigación básica y aplicada. Por lo tanto, damos fe de que nuestra colaboración en el área de la ciencia e ingeniería va a ser un aporte a nivel nacional e internacional. Sí, efectivamente, las empresas nos enfrentamos hoy día a un tremendo desafío, y que es el desafío de tener una oferta de productos para la generación de nuevos estilos de vida saludables en la población. Lo que hablábamos durante la conferencia, cuando partimos el piloto de espacios saludables o de kioscos en la escuela, hace 8 años atrás o 6 años atrás, en Chile había 10, 15 productos disponibles que cumplían el rango, digamos, establecido, que era no superar las 120 kilocalorías por unidad de venta. Hoy día, 6 años después, se han generado 400 productos. O sea, las industrias han ido generando la innovación para hacer esto posible. ¿Quiénes son los que hacen esta labor? Son precisamente los ingenieros de alimentos. Y esto lo he visto en directo, digamos, y me ha tocado la experiencia fantástica de ver ese trabajo en las empresas en las cuales yo participo. Para mí realmente es un orgullo haber estudiado en esta universidad las bases que nos entrega tanto en un tema social como en un tema de productividad para poder ejercer muy bien nuestras labores dentro de la industria y en el ámbito público. Es un poco la proyección que quiero entregar acá a los estudiantes que no solamente tengan unas pocas opciones, sino que tienen variadas opciones y como representante de la institución pública del Ministerio de Economía, que vengo representando a Corfo, más que nada es poder entregar las líneas que en este momento se están encaminando en la industria alimentaria y qué rol como ingeniero en alimento vamos a cumplir dentro de estas líneas.